Ahora sí, quedó esta cocinita igualita a la de mi mamita. Ay, mi abuelito, que pases canso. Felizmente me enseñó todos sus secretos para hacer una rica papasquita para mi jiquerito. Ahora sí. Vamos a echarle las primeras verduras. Vamos a echarle las primeras verduras. El viento en las alturas, está jugando, va susurrando, nostalgia, parte de mi vida. Ya está, ya está. ¿Qué es eso? Huele fuerte. Hay un olor raro. ¿Qué ha pasado? No está el tito, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Los ancianos primero! ¡Vamos! ¡Aguardo! ¡Se va a bendita que ella vaya a los bomberos! ¡Sí, sí, a ver! ¡Ah, no! Sí, que vengan los bomberos a la Nueva Loma. Sí, le doy la dirección. ¡Mi tortulita está adentro! ¡Voy a... ¡Ah, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Por favor! ¡T cuarto! ¡Pero, abuelo! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! No comienes de su cuerpo. Con fin. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tranquila, tortulita! ¡Ah, abuelo! ¡Estamos yendo al rescate! ¡Me resiste! ¡Ah, eso es abuelo! Justo a tiempo, Gilguerito. Ya está lista la patazca. Ah. ¿Verdad? ¿Verdad, Julandro? ¡Guau! Lo siento mucho. No sabía que una rica patasca hecha a la leña con bastantes hierbitas frescas y harto limón para servir iba a asustar tanto a la gente. Lo sé, Tortolita. Lo que pasa es que aquí acostumbramos a preparar las comidas en la cocina. Yo lo sé, pero tú sabes que en Chalhuancá las comidas importantes se hacen a la leña. Sale otro sabor, se puede percibir, ¿no? Como esta cocina, todo desabrido, la comida sale con olor hasta más. Lo sé, Tortolita. Y tu patasca te salió deliciosa. Mejor que la que hace la Charito. Lo sabía. Sabes, te voy a comprar un Primus para que cocines tú solita. No intentaré. Hasta mañana. Que tengas bonitos. Que descanses, Gilguerito. Te lo dejé como nuevo. Yo sí. Es bien. Buenas noches. Necesito sentir tu perfume. Quédate conmigo. Casi quema la casa. Fue solo un accidente. Un accidente. Un accidente. Esa mujer solo ha venido a esta casa para traerte desgracias a ti. Es más, a todos nosotros. Vamos. Buenos días, Charito. Linda. ¿Descansaste bien? Bueno, sí, más o menos. Solo la habitación que quedó oliendo a humo. Toda la casa se quedó así. Perdóname. Es que, la verdad, yo solamente quería engreír a Gilguerito. Yo te entiendo, pero... No es buena idea que cocines con leña dentro del cuarto. Sí, nunca más. Lo prometo. Es que, en verdad, yo no era capaz de entrar a tu cocina. Ay, por favor. Mi cocina también es tuya. Siéntete libre de entrar en ella cuando quieras. Preparar lo que necesites y usar todos mis utensiles. Gracias, pero yo no quiero molestar. Al contrario, soy feliz de que por fin en esa casa haya alguien a quien también le guste cocinar. Es más, tengo una idea. ¿Por qué no cocinamos algo juntas? Así de paso, no sé, intercambiamos recetas, algunos secretitos. ¿Qué te parece? Yo, feliz como una lombriz, pero yo no sé si ustedes comen todo. Los Gonzales somos buenos pobres. Bueno, si es así como dices, trato hecho, Charito. Trato hecho. Porrón, la charo y la invasora seductora de Padres Cieniles Odamis. Es que a mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. ¿Qué pasa, Tere? Y todavía lo pregunta, Charo. ¿Familia? Familia, quiero aprovechar que se encuentra aquí reunido gran parte del elenco para informarles que la pasada de letras dramatizadas será hoy por la tarde. ¿Ya, por favor? Así que pueden traer sus vestuarios, sus propuestas, o sea, propónganme, ¿ya? Bueno, yo quiero aprovechar que toda la familia está reunida acá también para decirles que que declino de hacer el personaje de Pacho. Tía, pero tú no eres el mismísimo Pacho, tía. Por favor, no voy a cambiar de opinión. Qué lisura. ¿Cómo es ese que soy el mismísimo Pacho? No, no, tía. No, 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 no. ¿Cómo te da bien? Eh, por Dios, pero esta quinoa con manzana está como de rechupete, Charo, ¡qué rico! La hizo linda. Es una sana habilidad que tengo. ¿O sea que me quieren envenenar con los brebajes? ¿Ah? ¿Me quieres envenenar con tus brebajes? Dímelo. ¡Cómete! Pero, tía, no le digo que... ¿Qué, qué? Pero te queda bien Pacho, pe. Ahí está, mira. No, no, ya no le digas, ya. Y no les basta con perdonarle a esa usurpadora que estuvo a punto de robarle su fortuna a mi papito, que ha querido incinerarnos en esta casa, a todos nosotros quemándonos a fuego vivo. Y ahora tú, Charo, dándole tu cocina para que prepare esa quinoa con manzana que está riquísima. Teresa, tienes que calmarte. No me calmo, Charo. No me calmo. Yo me siento sola en esta cruzada para recuperar el amor de mi padre. Don Gilberto tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida. ¿Qué vida? ¿De qué vida estás hablando? A ver, a ver, a ver. Así no podemos seguir conversando. Estás comportándote como una niña ingreída. Deberías mirarte en un espejo y ver cómo te ves haciendo una pataleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!